Nacional, España. Concierto de Navidad del coro Tomás Luis de Victoria. El coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, dirigido por Francisco José Udaondo y subdirigido por la pianista Elena Blanco, ofrecerá el tradicional concierto de Navidad el próximo día 18 de diciembre a las 8 horas en la Iglesia de la Clerecía. En esta cita, cumple casi medio siglo, se interpretará un variado repertorio musical con piezas representativas de esta celebración en España y en el mundo. El concierto, dirigido al público en general, es de entrada libre hasta completar el aforo. En esta ocasión y durante una hora, los estudiantes de la universidad que integran esta formación en coral interpretarán un repertorio compuesto por 14 piezas. Así, comenzará con Adeste Fideles, de J. Riddin, y le seguirán Waiting for the Lens Light, Don Petterson Anuncio Bobbys, por Valerdi The First Noel, por Forrest Cantate Domino, Matusita Tres Nanas, Busto Gloria en la Tierra Arias Mazen A la Gala de Zagal, Pietro Cantores Callás, San Perio Romance del Ciego, Castillo Villancico y Aucano, Beray Los Campanilleros, Cuello A la Huella, Ramírez Y finalizará con la pieza The Virgin Mary Have a Baby Boy, de M.Sargent